Déjame robarte un beso, no me quites la ilusión Deténete entre mis brazos, sé que soy merecedor Déjame probar tus labios, sé que no te arrepentirás Déjame cumplir tus sueños, dame esa oportunidad Déjame ser el culpable de tu felicidad Quiero ser el motivo que te exige de más Déjame ser quien se adueñe de tu ingenuidad Quiero ser el primero que te haga vibrar Déjame que te lleve por un viaje hacia el sur Cien por ciento seguro que te va a gustar Éxame a mí la culpa De tu felicidad Adiós Déjame ser el culpable de tu felicidad Quiero ser el motivo que te exige de más Déjame ser quien se adueñe de tu ingenuidad Quiero ser el primero que te haga vibrar Déjame que te lleve por un viaje hacia el sur Cien por ciento seguro que te va a gustar Éxame a mí la culpa De tu felicidad Pa' que me eches la culpa Te vas a enamorar O ¡Y te vas a enamorar! Gracias por ver el video.